Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatory y estamos aquí en Portal 2 Hola Che, hola Y vamos a continuar desde donde lo dejamos En el episodio anterior estuve un buen... o sea, no sabía como hacer esto Y antes de empezar a grabar estaba intentándolo porque realmente no sabía como hacerlo Y no quería estar media hora sin... sin que se supiera como Así que ya está, ya lo he hecho, tranquilos Vale, 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 así Y ahora hay que hacer así Vale, listos ¡Salto! ¡Ahora! ¡Wow! Pues la otra vez no he llegado aquí La otra vez me he parado en el palo La otra vez me paro en el palo, ¿eh? Cada día tienen lugar miles de pruebas en nuestras esferas de desarrollo Como yo puedo supervisarlas todas, estos mensajes programados tratarán todas las dudas que pudiérais tener Y responderán ante cualquier incidente que se produzca en vuestra abertura científica Primero, no hay baño La prueba asignada cada uno varía según el modo en que haya doblegado el mundo a su voluntad Quienes estén aquí para ayudarnos con el gel repulsor, que sigan la línea azul del suelo Si os presentasteis voluntarios para la inyección de ADN de mantis religiosa Tengo una noticia mala y otra buena La mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido La buena es que tenemos una prueba mejor Combatid contra un ejército de hombres mantis Coged un rifle y seguid la línea Ya sabréis cuando empezar ¿Has visto? Ha ganado un concurso por patatas Por hacer patata de... Esto tiene que ser un easter egg fijo Que ha dicho que vamos a luchar contra un ejército de mantis religiosas Yo ya he oído eso, ¿no? Cave Johnson Un hombre hecho a sí mismo De lo típico de... Me recuerda a Han Scorpio No sé por qué el de los Simpsons Vaya, el que... El de... Cipres... Cipres Creed Cipres Creed o algo así Que es el jefe de... ¿Podría subir por la escalera? ¡Qué tostón! Caution, do not fall down Elevator shaft O sea, no te caigas Uh Ahí Ahí ¡No! Vale, al menos te caes a la agua Al menos muere Es que es un detallito Si te hubieras salvado O sea, en la vida real te querrías haber salvado Pero en un videojuego no te quieres salvar Porque si te salvas tienes que repetirlo ¿Eh? 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 ¿Veis como la vida es relativa? Que sobrevivas o que mueras A ver... Ahí... Ah, bien Perfecto Ahora Si te has cortado en el transcurso de una prueba Puede que hayas comprobado que... Aviso Vamos a apuntarte con un superconductor a plena potencia Hasta que acabe la siguiente prueba Te seré franco En este caso lo hacemos solo para ver que pasa No tenemos ni idea Probablemente nada En el mejor de los casos podías obtener superpoderes En el peor tumores Pero te los exciparemos Tío, no sé dónde hay que ir No sé... Esto no se puede abrir, ¿verdad? Aviso Vamos Si necesitas plantar un pino después de las siguientes pruebas Avisa a un asistente Porque es muy probable que lo que salga sea carbón Es solo temporal No te asustes Si te has cortado en el transcurso de una prueba Puede que hayas comprobado que tu sangre es ahora gasolina Es normal ¿Sangre de gasolina? Te hemos irradiado con un láser invisible Que convierte la sangre en gasolina Así que quiere decir que funciona ¿Pero por dónde voy? Vale, pero si me tiro, no... Vale, tiene que ser así Tiene que ser así Vale, 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 vale Espera, 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 espera A ver, a ver, a ver Vamos a ver cómo hacemos esto O sea, en el suelo Ahí abajo Tiene que haber algún punto Donde pueda caer y poner un portal ¿No? ¿No? Hago así Me tiro Pero... No sé No sé qué coño decirte Me está dando miedo ¿No? Abajo, ¿no? Vamos Ya ves Soy un maldito genio No, pues otro Yo soy un genio Pump Station Alpha Pump es tubería, ¿no? O sea, que mi sangre ahora es gasolina La verdad es que es una buena forma de evitar La pérdida de que se acaben los recursos Vale No, es ahí, es ahí, es ahí Uy, me han enviado un tweet Pero ahora no puedo mirarlo Estamos ocupados Dicen que los grandes descubrimientos Se hacen a hombros de gigantes Nosotros no En Aperture los hacemos desde cero Nadie nos lleva de la mano Llegó la atrás Mentira 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 Siempre se hace a lomos de gigantes Esa es la fábula del gigante Un gigante y un enano quisieron Cruzar un río El gigante se Le dijo que Que se podía subir a sus hombros Para llegar El enano se sube a sus hombros Porque al gigante le cubría mucho Y no veía lo que pasaba Al otro lado de la Al otro lado del río Wow Al otro lado del río Vale, vale La primera prueba trata sobre algo Que los chicos llaman Yo estoy aquí No eres parte del grupo de control Tu gel es de verdad El que te precedió Tenía pintura azul En bromas aparte Es cierto Se rompió todos los huesos De las piernas Trágico Pero esclarecedor O eso dicen Wow Que guapo Rebotas El botón es antiguo Wow Cubo Dios, mira el cubo Ha cambiado todo Que guay esta mecánica Los del laboratorio Me dicen que no debería Haber mencionado El grupo de control También que debería Dejar de grabar Estos mensajes Eso me dio una idea Voy a grabar Más mensajes Yo pago las facturas Puedo decir lo que me dé La gana del grupo de control Grupo de control Grupo de control Grupo de control Que guay Te da una sensación De tanta libertad Cuando el camino es lineal Retiro lo dicho Para la siguiente prueba Añadimos nanopartículas Al gel Hablando en cristiano Son billones De cacharritos diminutos Que van a viajar Por tu flujo sanguíneo Y bombear Y ese molécula TRN Y matar mercesas En tus tumores Claro que puede Que nos tieses tumores No te preocupes Si te sentaste En la sala de espera Sin llevar calzoncillos De plomo Ahora los tienes Que loco está 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 Tío Ah Saltas Saltas más Directamente Ah Mantén pulsado Para no rebotar Por algún motivo Si te agachas No rebotas Pero vale Se lo perdonamos A ver Vale Si no rebotamos Pero no saltamos Ah Perdón Coño Vale Vale Ahora tenemos que hacer Pruebas en la En la antigua Aperturba Esto es Súper antiguo Pero que guay Lo de los geles Porque o sea No estaba en los antiguos Vale El cubo ¿No? ¿No? Que si Yo quiero Yo quiero rebotar Me mola ¿Qué hacía esto? A ver A ver A ver A ver Vamos a pensar Ah ¿Qué dices? ¿Animal? Qué guay Fuera la física Realmente esto está rompiendo Muchas leyes Pero bueno Se lo perdonamos ¿Por qué es Apertur? Ah Y si le damos a Por aquí morimos ¿Verdad? Vamos a suponer Que si Que tonto soy Leche Vale 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 El cubo no cruza Es que hubo una cruza ¿No? No ¿No? Vale Hay que conseguir salir La naranja Y se habéis disparado De algún modo Vale Vale No Así no va a ser ¿No? No Porque así caes Pero No A ver Tiene que ser ¿No? Porque lo que queremos Es ir No ¿Dónde queremos ir? Ah Que tenemos que subir Allá arriba Yo subiendo He subido He subido Cinco o seis veces Y no me No me he enterado Ahora Vale 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 A ver Ahora He subido aquí yo Ahí Despreocupado Y era por aquí Tío Por si estás cubierto De ese gel repulsor Ten en cuenta El siguiente consejo Del laboratorio No dejes que te cubra El gel repulsor Aún no tenemos claro Qué es lo que tiene de malo Pero sí lo siguiente Que es muy activo Y que no le gustan Los esqueletos humanos Ya ves Es un esqueleto de goma Te conviertes en Mister Fantástico El antiguo El antiguo El de los cómics El nuevo de la peli Esa de pasura De mierda No me gusta Vaya película de mierda Vaya forma de estropear Los malditos fantásticos Tenían que hacer una review De los antiguos fantásticos Y del Capitán América Y los Vengadores Y sería como muy ¡Oh! Porque el Capitán América Es... Es... Johnny Stombs Ahuyenta a las ratas Avísanos si te falta el aliento Sufres una tos seca persistente O se te para el corazón Porque nada de eso Es parte de la prueba Es por el amianto La buena noticia Es que los síntomas Del envenenamiento por amianto Muestran una latencia De 40,6 años Así que si tienes Más de 30 años Casi te hará gracia En el peor de los casos Te perderás Algunas partidas de dominó Pero habrás contribuido A un salto en el avance Oí lo que dice, ¿no? No tienen... Vale, no tiene valor a la vida Que vivirás 40 años Chel, ¿cuánto tendrá? ¿20? ¿20 y pico? ¿27? Estas esferas están compuestas De amianto, por cierto Ahuyenta a las ratas Avísanos si te falta el aliento Sufres una tos seca persistente O se te para el corazón Porque nada de eso Es parte de la prueba Es por el amianto La buena noticia Es que los síntomas Del envenenamiento por amianto Muestran una latencia De 40,6 años Así que si tienes Más de 30 años Casi te hará gracia En el peor de los casos Casi te hará gracia, dice Pero habrás contribuido A un salto En el avance de la ciencia He metido esas cifras En la calculadora Y me sale una careta sonriente ¿Qué? No sé cómo se hace esto No sé cómo se hace esto Me gusta tu estilo Pero sigues tus propias reglas, igual que yo. Me decían que no podía despedir a alguien por ir en silla de ruedas. Ahora sí lo hice. Rampas un plan. Ah, me ha caído una bola de cabeza. Ah, ¿puedo hacer eso? ¡Qué guapo! Me encanta la mecánica. Hombre, el apelaje por aquí podía subir perfectamente. Aquí era la cosa. Básicamente hay que cubrirlo. Vale, 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 vale. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Llega! El gel que repele Me estremece Logro esbloqueado ¿Qué dice? Ya ves todo lo que le hicieron a esta gente Porque esto es un sujeto de prueba Al fin y al cabo Esto se llevó a cabo Le dieron ese café Le sentaron en esa sala de espera Todo esto ocurrió Tío ¿Qué hora es? Se nos hace la hora Ha sido un ratito 1958 Te hemos implantado un diminuto microchip Del tamaño de una postal en el gran Seguro que ya te has olvidado de que está ahí Pero si empieza a vibrar Y hay que repetirse en la siguiente prueba Avisa, porque significa que va a alcanzar Los 500 grados y tendremos que sacártelo Enseguida Ah, el agua lo anula ¿No? Corre Ahora, ahora, ahora Vamos El agua anula eso El líquido Vale, vale, vale Está bien Insisto en que no deben alarmarse Vale En la siguiente prueba Podrías experimentar viajes en el tiempo Un consejo Si te encuentras a ti mismo Ni te mires Los de las patas dicen que eso borraría el tiempo Enterito Para adelante y para atrás Así que hazle un favor a tu otro yo Y a ti mismo Y no molestes a tu duplicado por mago Destruiría el tiempo Destruiría el tiempo No Mantén un poquito nada más No pensaba que era así, estaba pensando otra cosa En fin, lo vamos a dejar por aquí Gel repulsor, damas y caballeros Bastante impresionante No me lo esperaba para nada Tú, pues serás herido No oieras a otros La compañía perderá dinero Y los investigadores impiden el progreso Los accidentes pasan Que no pasen o que no les No les demandes Vaya, como mola Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí Así que un saludo y hasta la próxima Adiós